hola muy buenas tardes a todos como estáis espero que esté súper bien de buena vida y buenas condiciones mis queridos seguidores y seguidoras salamu alaikum kifil ahu al kentminnat kuno vijero ala kheruf ahsan ahu al insha'Allah ya rabbi un kentminnat kuno masin hayat kum liyomiya o lal amaliyya o lal mihaniya jayidan jidan insha'Allah ya rabbi hoy si dios quiere el yoma insha'Allah vamos a ver el verbo ir en el presente de indicativo más sus reglas el directo ayer por favor vale al principio por favor tenéis que concentrar bien conmigo por favor chicos de chicas al principio tenemos que saber cómo se conjuga o cómo se forma el verbo ir en el presente de indicativo zaman al haber ok el verbo ir en el presente de indicativo se conjuga de esta manera yo voy tú vas él ella usted va nosotros nosotras vamos vosotros vosotras vais ellos ellas ustedes van voy a repetir de nuevo por favor voy a repetir de nuevo vale ahora que el ejemplo bloque en caída yo voy tú vas él ella usted va nosotros nosotras vamos vosotros vosotras vais ellos ellas ustedes van muy bien muy bien voy vas va vamos vais van perfecto ahora vamos a ver la primera regla del verbo ir es muy sencillo y muy bien voy a repetir de nuevo el futuro próximo por favor ok el muestra que va a repetir de nuevo la comunicación que me ha dicho en el video que ha hecho cuando digo infinitivo a qué se refiero a un verbo que no está conjugado a qué se refiero a un verbo que no está conjugado por ejemplo como salir comprar viajar nadar caminar andar visitar cambiar dibujar pintar trabajar trabajar buscar practicar etc un verbo que no está conjugado al infinitivo vale muy bien voy a dar algunos ejemplos por favor voy a dar algunos ejemplos para dar ejemplo voy a dar voy a dar algunos ejemplos voy a dar algunos ejemplos voy a dar un ejemplo 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 voy a dar un vais a aprender mejor conmigo, vais a aprender mejor conmigo, vais a aprender mejor conmigo, va a dar ejemplo, sin querer, vale, es muy sencillo, ok, el primer ejemplo, voy a caminar por la playa, voy a caminar por la playa, el segundo ejemplo, va a salir con su amigo, va a salir con su amigo, él o la ella, lo mismo, nosotros, nosotros, vamos a ir, el mismo verbo, nosotros, vamos a ir al supermercado, vamos a ir, doble, vamos a ir al supermercado, vamos a ir al supermercado, vale, muy bien, ahora vamos a ver la segunda regla del verbo ir, verbo ir, más preposición a, más sustantivo, cuando digo sustantivo a que se refiero al nombre, el bahar, la medina, la qaria, la matram, el mismo cualquier cosa, vale, etc, xate, a hadum kem mi el gaba, a hadum kem ni el sustantivo, que se llama smia, ok, muy bien, Hoy voy althene con mi amigo Hoy voy althene con mi amigo Voy althene Althene ¿Lash quuls althene? ¿Mashi a elthene? Porque tenemos una preposición a Palabra masculina Elthene 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 Hoy voy althene Hoy voy althene Porque es una palabra masculina Que no se trata directamente Hoy voy althene con mis amigos El segundo ejemplo, por favor Ellos van al bosque Nof estarika Ellos van al bosque El bosque Ellos van El bosque Muy bien Vamos a decir femenino ¿Vosotros Vais a la escuela ¿Vais a la escuela? Vais a la escuela No La palabra escuela es femenina ¿Vais a la escuela? ¿Vais a la escuela? ¿A dónde vais chicos? ¿Vais a la escuela? Washington ¿Vais a la escuela? ¿Vais a la escuela? ¿Vais a la escuela? ¿Vale? El al Ella va al colegio ¿Vais a la escuela? 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 al colegio, mi hermana va al colegio, muy bien, perfecto, hasta ahora todo está claro chicos y chicas, nos faltan dos reglas, vale, del verbo ir, por favor, vale, muy bien, la tercera regla, verbo ir, más preposición, en, más un sustantebo de transporte, 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 ejemplos, yo voy en el cuche, ella va en el avión, nosotros vamos en el tren, vale, todas las palabras que vienen después de preposición, en, son sustantebos de transporte, que se pertenecen al transporte, vale, perfecto, muy bien, la cuarta regla, por favor, chicos y chicas, vale, muy bien, a donde que consigue un zap sustantebo, por favor, vale, muy bien, escucháis y concentráis bien conmigo, por favor, vale, y quiero al final, quiero vuestras opiniones y comentarios y observaciones en el comentario, por favor, vale, la última regla, vale, la última regla, verbo ir, más preposición de, más un sustantebos. ¿A dónde vas? Voy de vacaciones. Voy de vacaciones. Voy de vacaciones. Ella va de compra. Por ejemplo, ¿Dónde está, tal y tal, dónde? Ella va de compra. Él va de compra. Él va de excursión. ¿Vale? Él va o nosotros vamos de viaje. Voy de vacaciones. Ellos van de campan. Etc. ¿Vale? Entendemos que estuja conmigo conmigo. ¿Por qué no se va a hacer un poco más? No voy a hacer un poco más de que no se va a hacer un poco más de que no se va a hacer. El video. Vamos a hacer un poco más. La concentración es lo más importante. Pero la gente que está en la Argentina no está en la Argentina. ¿Entendéis? Y a la tajía de todos. Hay observaciones. Tienen ejemplos que les diré en el Comandante. Tajía de todos. Nos vemos en el próximo. Y nos vemos en el miércoles. Hasta luego.